¿Qué es la educación? La educación escolar generó un gran programa que tiene a todos los padres de familia muy felices, muy contentos. El ministerio nos dio un puntaje de 98% de calidad en la prestación de servicios, que es un logro especial para nosotros y garantizamos que esa alimentación esté desde el primer día del calendario escolar 2020 para nuestros niños hasta el mes de mayo. De igual manera el transporte escolar, el transporte escolar es fundamental para que nuestros niños no se vayan de las aulas escolares y también tenemos garantizado ese transporte escolar para 1.600 niños hasta el mes de mayo. Son 9.032 niños que se benefician de la alimentación y 1.600 niños que se benefician del transporte escolar. Son enormes logros que hemos tenido en esto. También dejamos ya iniciadas las obras de los seis colegios que se van a tener para Pidecuesta, colegios que van a dar la posibilidad a cerca de 6.000 niños de que ingresen a la jornada única en el año 2021. Y por supuesto son 95 aulas, restaurantes escolares, vamos a tener baterías sanitarias, vamos a tener todo lo que tiene que ver con salas especializadas, canchas deportivas. En fin, es un gran logro, más de 95 aulas y muchos, muchos escenarios deportivos y muchos restaurantes para que nuestros niños sigan mejorando en calidad de la educación. De igual manera, también tenemos otro logro muy importante para nosotros y es que hoy podemos decirle a los padres de familia, de todos los niños que están estudiando en la básica primaria, que el año entrante vamos a tener el programa PTA Todos Aprender en todas las instituciones educativas oficiales. De la básica primaria son 13.000 niños que van a recibir 26.000 testos de matemáticas y de español totalmente gratis. Es algo muy importante que va a mejorar también la calidad de la educación de nuestros niños y por supuesto vamos a tener el programa en las 17 instituciones educativas. Es algo que veníamos solicitándole al Ministerio de Educación Nacional desde hace cuatro años. Es un gran logro para nosotros y adicionalmente el aumento de la planta. Logramos en este periodo de gobierno aumentar en más de 50 docentes, 10 tutores, 17 tutores del programa Todos Aprender, 10 psicoorientadores. Eso nos genera mucho bienestar a nuestros niños. Adicionalmente a eso podemos decirle que Fidecuesta se ha distinguido en este periodo de gobierno por mejorar su calidad en el departamento y en el país. Hoy tenemos ya dos instituciones educativas oficiales en el nivel muy superior, la Escuela Normal y el Colegio Carlos Vicente Rey. A ellos hay que felicitarlos y hay que agradecerle a todos nuestros rectores, a todos nuestros docentes, a todos nuestros directivos docentes y por supuesto a los administrativos de las instituciones educativas que han hecho un gran esfuerzo para que la calidad de Fidecuesta sea como la que hoy tenemos, uno de los bien mejores municipios del país.